Hola Belén, soy Marcelo Decal, fundador y compositor de todas las canciones de la banda Pasaporte. Les quiero comunicarles que estamos muy contentos porque, bueno, después de 30 años vamos a volver este 25 de noviembre a Belén, a esta ciudad tan hermosa que nos trae tantos recuerdos. Ahí estaremos con todas nuestras canciones, las que ustedes ya conocen, más otras sorpresas, en una ambientación de la época de los 80 y los 90. Bueno, están todos invitados para esta actuación en Belén para este 25 de noviembre. Un abrazo para todos.